Bueno, nosotros creemos que hemos logrado darle a la circunvalesión una transitabilidad mucho más ordenada, mucho más cauta. Los conductores transitan con más responsabilidad, con una velocidad acorde a las velocidades máximas establecidas. Creemos que todavía falta mucho. Debemos entender los rosarinos y sobre todo las personas que vienen de más lejos, que están transitando una autopista. Si bien es una autopista de características urbanas, es una autopista donde tenemos que tener en cuenta un montón de cuestiones. No podemos conducir vehículos en el estado que muchas veces conducimos, motos sin casco, debemos tener en claro que no pueden subir a la circunvalesión peatones, ni ciclistas, ni motos de menor de 50 centímetros cúbicos. Esas cuestiones las tenemos que entender, tenemos que entender que es una autopista y si tenemos un desperfecto mecánico no podemos bajar del vehículo, descender, empujar, hay que tener ciertas medidas de precaución. Nosotros continuamos con los controles de policía, como lo estamos haciendo hoy, todos los días hemos revisado en estos casi 6 meses 22.000 vehículos, hemos sacado de circulación 310 vehículos, en su gran mayoría moto. En cuanto a la velocidad, hemos tenido en el primer periodo de esas 14.000 actas que tenemos hasta hoy, en el primer periodo las velocidades eran sumamente altas con un margen de exceso muy importante. Hoy en día los excesos, si bien continúan, son mucho menores, tanto la velocidad del camión como del colectivo, como el del vehículo, no son como en un comienzo desproporcionadas. Si bien tenemos que seguir trabajando en la comunicación, tenemos que seguir trabajando en el control como lo estamos haciendo, creemos que el camino, si bien es largo, vamos ya dejando bien claro cómo deben conducir las personas que la transitan todos los días. Ese punto es interesante. A ver, aquellos que transitamos la circunvalación todos los días, ir de un lado a otro, parecía hasta casi imposible ir a 100. Pero sin embargo se respeta, se observa ya uno, al no tener un control policial, que uno respeta esa velocidad, que no la supera. Sí, se ve ese ordenamiento. La realidad es que la circunvalación la transitan aproximadamente 50.000 vehículos por día. Muchos accesos, muchas vías de fuga, mucha mezcla entre tránsito pesado, ya que es una arteria importantísima para Gran Rosario, con motos, vehículos, donde debemos ordenarnos. Uno piensa que la circunvalación para el que la transita de extremo a extremo tiene 32 kilómetros. Si nosotros la vamos a transitar a 130 o la vamos a transitar a 100, vamos a ahorrar 3 minutos en el mejor de los casos. Y vamos a poner en riesgo nuestra vida y la de los otros vehículos que están circulando a la par. Sebastián, en estos 6 meses, y con los controles que ya vale la pena destacar, lo estamos observando, ¿han bajado los siniestros viales y en qué porcentaje aproximado? Los hechos viales, donde hemos tenido 27 en estos 6 meses, se han reducido en un mínimo un 10, 15%. Hemos tenido siniestros de gran magnitud con víctimas fatales. Nosotros contabilizamos 9 víctimas fatales. Se han dado siniestros con muchas particularidades que tenían que ver con motos, con vehículos que no podían estar arriba de la traza, como ser también ciclistas o incluso peatones. Y bueno, eso es lo que nos falta profundizar. Hemos sacado también gran cantidad de estos vehículos, como ustedes verán, vehículos que no pueden transitar una autopista bajo ninguna circunstancia. Y bueno, tiene que ver también con la responsabilidad de cada uno a la hora de subirse a la circunvalación. ¿Hay algún tipo de diferencia con respecto a aquel que conoce la circunvalación, vecino de Rosario, de la ciudad de Saldedaña, con aquel que ingresa por primera vez o lo hace muy de vez en cuando? Sí, tenemos esta cuestión casi automática de circulación entre las personas que la circulan a menudo y la cuestión del que no la conoce, y al tener tantos accesos se ve una conducción tanto más temeraria. En lo que nos indican las actas de infracción, en base a la comunicación que hemos hecho desde la agencia y desde el Ministerio de Seguridad, el 75% de las actas de infracción son de personas de afuera del Gran Rosario. O sea, es gente que no ha conocido todo lo que fue la implementación de esta radarización. Menos del 25% son del Gran Rosario, con lo cual ya la gente de Rosario y de los alrededores conoce, se ha moldado, ha entendido, si bien todavía hay mucho por corregir, partimos de una base donde hemos logrado después de mucho tiempo ordenar una arteria, repito, muy complicada. Ese punto y ese dato la verdad nos llama la atención, es interesante por el conocimiento. Ahora, si me llega una multa por exceso de velocidad, ¿a qué jurisdicción corresponde? Es Rosario, es Villa Gobernador Galvez, no sé, se me ocurre Baigorria, si es en el extremo norte. Las actas son provinciales, tienen que ir a un juzgado provincial, un juzgado que tenga el sistema de juzgamiento de Cijay de la provincia, hoy pueden ir a Ricardone, Villa Constitución, y bueno, en muy poco tiempo, como ustedes saben, ya también en Rosario se van a poder tramitar este tipo de infracción, ya bueno, venimos trabajando en este convenio en el último tiempo con la ciudad de Rosario, un convenio bastante largo de ir poniendo en práctica, lo último fue, creo que esta semana, que el Consejo aprobó este convenio, con lo cual yo creo que en un cortísimo plazo ya la infracción se puede juzgar con los jueces de falta de la ciudad de Rosario. Ahora, si a mí me llega una infracción, por ejemplo, uno tiene que ir a hacer el descargo o a pagar a Ricardone o a Villa, por ejemplo. Hoy sí, en un cortísimo tiempo, se va a poder tramitar en la ciudad, y bueno, se puede compadecer ante el juez, hacer el descargo, y es una cuestión ya que queda en manos del juez de falta.